Julián Nasa Ya me dijo en edad que usted no anda con un pendejadas Así que voy a decírselo de frente Y de paso se lo voy a prometer Voy a comerte como si fuéramos dos adolescentes Voy a besarte bonitita de la cabeza a los pies Voy a comerte De tu cuerpo no va a sobrar ni un poquito Voy a llenarte de amor hasta la mente Y si quieres repetir ¡Qué buena suerte! ¡Robert Rescana! ¡Michael Rosero! ¡Aquí seguimos! ¡Pisando firma, compadre! Ya me di cuenta que a usted no hay que hablarle bonito Que esa ternura que refleja en sus ojitos Esconden una fiera cargada de ser Ya me di cuenta que usted no anda con pendejadas Así que voy a decírselo de frente Y de paso se lo voy a prometer Voy a comerte como si fuéramos dos adolescentes Voy a besarte toditita de la cabeza a los pies Voy a comerte Que tu cuerpo no va a sobrar ni un poquito Voy a llenarte de amor hasta la mente Y si quieres repetir ¡Qué buena suerte! ¡ challenged! ¡Qué buena suerte! ¡Qué buena suerte! ¡amelitos que también! Gracias.